Hola, soy Micaela, dueño de este canal. Por lo general, me encanta subir contenido de diferentes cosas. Sin embargo, el día de hoy quiero tratar un tema que es completamente diferente a todos los demás. Por lo general, las personas suelen darle una gran importancia a su vida sexual. Y esto es natural en todos los seres humanos. Esto es muy normal. Bueno, algunos suelen enorgullecerse. Por el contrario, hay otros de los cuales se acomplejan de esto. No me interesa hablar con las personas que se enorgullecen. Con quien desea hablar es con aquellos que sienten una presión y se preocupan. Pero esa presión me viene. Yo digo, y con riesgo a equivocarme, que esta presión proviene de la misma presión que nos pone nosotros mismos o la sociedad. Pero, ¿la presión de qué? Pues vuelvo y repito, con riesgo a equivocarme, la presión de tener una pareja. Este video es para aquellas personas que ya han llegado a una etapa muy avanzada de la vida y están acomplejados porque aún no inician su vida sexual. Sienten dolor y sufrimiento. Bueno, pues bueno, déjenme decirle que ustedes, no, ustedes no, nosotros, tenemos una gran ventaja sobre todas las demás personas que hay. Esta ventaja es directamente proporcional a todo el dolor, a todo el pesar y a toda la presión que hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Muchos de nosotros nos sentimos inconformes con nuestra situación. Y al escuchar las aventuras de nuestros compañeros y de nuestros amigos con sus parejas, sentimos envidia y celos de ellos. Sin embargo, es en esa misma envidia y en esos mismos celos donde nace nuestra ventaja. Una ventaja que es proporcional a todo el pesar y a todo el sufrimiento del cual hemos tenido que soportar. Puesto que, al momento en el que llegamos a la consumación de nuestro acto, es decir, al momento en el que logramos cumplir nuestro anhelo, este será completamente diferente al de todos los demás. El motivo es porque todo eso que ya tenemos en nuestros corazones, ese mismo pesar, celos, dolor, sufrimiento, podrá explotar, no, explotar no, se podrá encinizar, sumar a la sensación normal de la primera vez. Pero no se encimará en forma de dolor ni de sufrimiento, sino que lo hará de una forma positiva. Un ejemplo para que me puedan entender es el siguiente. Imagínense que nos encontramos en medio de una conferencia larga y tenemos ganas de ir al baño. Sin embargo, no podemos irnos porque somos los ponentes y estamos en la obligación de terminar el discurso. Y nuestra plática dura varias horas después. Sin embargo, cuando por fin termine, y después de resistir tanto tiempo y vamos al baño, esa micción es completamente diferente a todas las normales. El motivo es que la presión que sufrimos anteriormente se está liberando junto con el placer de una orinada normal. Ustedes también no deben sentir el placer de por fin poder descargarse el ego de tanto tiempo. Es exactamente lo mismo. Después de haber resistido tanto tiempo, 20, 22, 23, hasta 25 años, en el momento de consumar nuestra primera vez, será la sensación originaria sumado a todo lo que tuvimos que pasar. Y eso forma un sentimiento que es completamente diferente al que cualquier persona que haya iniciado su vida a la edad de los 16 años podría sentir. Esto es lo que yo les planteo, señores. Ustedes tienen el derecho, nosotros tenemos el derecho de sentir una sensación única en la vida de la cual nadie más puede lograr alcanzar. Además, les doy otro beneficio. Las personas que inician su vida sexual temprano pueden sentirse enorgullecidas, si lo desean. El motivo es porque empiezan a disfrutar su primera, su segunda, su tercera, su cuarta, su quinta, su décimo, tercera vez. Pero, a medida que van teniendo más relaciones, el placer va disminuyendo progresivamente. La primera es genial, la segunda es excelente, la tercera es una maravilla, la cuarta está bien, la quinta es aceptable. Y así seguiríamos bajando el nivel poco a poco hasta que después de la décimo tercera o la número 100, ya pueden decir, bueno, sí, estuvo bien. Porque el placer se va mermando eventualmente. Es como cuando comes el mismo platillo, tu mismo platillo favorito todos los días. El primero está bien, el segundo estás feliz, el tercero es increíble. Pero luego de que ya llevas comiendo una semana el mismo platillo, deja de sentir el mismo sabor. Sin embargo, nosotros, los cuales hemos tenido que soportar la carga, y al liberar nuestra presión y al llegar nuestro tan preciado anhelo a la edad adulta, nuestro deseo o nuestro gusto no merma con tanta facilidad como lo harían de los demás. La primera es la sensación increíble de que hemos aguantado y hemos ahorrado. La segunda sigue manteniéndolo. Y la tercera también. Pero, ¿por qué se da esto? El motivo es que nosotros, después de tanto tiempo, hemos logrado apreciarlo. ¿Nunca han escuchado la frase, uno aprecia lo que tiene si no se que lo pierde? Aplíquelo en esto. Uno, al anhelarlo tanto tiempo, al momento de tenerlo, no lo quiere soltar. Y la sensación que sentiremos perdurará por mucho más a lo que los demás han tenido. Ahora bien, para empezar a finalizar, esta sensación es peligrosa y al mismo tiempo es muy beneficiosa. Todo depende de la persona. ¿Nunca han escuchado ese momento en el cual a ustedes les están afirmando de que la gente, después de su primera vez, le cambia la vida? Pero no me refiero a la primera vez en el acto, sino a la primera vez en cualquier cosa. La primera vez que le das un beso a una persona, la primera vez que subes a una montaña rusa, la primera vez que haces cualquier cosa importante. ¿Por qué la primera vez nos afecta tanto? Es porque es una emoción completamente nueva y fuerte. Las emociones nuevas y fuertes dentro de una persona hacen de que esta cambie en una forma determinada. Y ahora bien, teniendo en cuenta que nuestra primera vez será la más maravillosa o poniéndola en otro término, la más sublime, esto podría afectar en nuestra personalidad exponencialmente. Ya depende de cada persona si lo afecta de una forma positiva o si lo afecta de una forma negativa. Podría ser positiva si después del acto desarrollamos un valor inigualable, empezamos a perderle miedo a todo y eso es posible. Podríamos cambiar nuestra vida a modo de que desarrollamos una competencia incomparable a la de los demás o podría ser negativo porque si la persona no se satisface después de eso podría ser un poco pesado podría ser un poco pesado para la vida pero este cambio depende de cada quien eso lo determina cada uno. Ahora bien, gracias por haber visto este video es un poco corto la verdad esta ponencia en realidad me tomo decirla por más de dos horas esto es un resumen de todo lo que abarcaría este tema si te gustó el video dale me gusta aunque piensa dos veces antes de suscribirte porque este es un video motivacional pero seguramente no subiré otro de estos dentro de 15 30 días incluso dos meses si fuera necesario pero te prometo que haré algo no parecido si te gustó dale me gusta y si te suscribes espérate para ver cualquier cosa la semana que viene si no es que me da valor o no me gustaría o me acobardaría más bien de hacer otro video y publicarlo que es toda vergüenza chico pero aún así cada like que me des me incentiva a seguir adelante a ver pongamos la meta la última vez pedí 10 likes para hacer el siguiente video esta vez voy a pedir 11 likes para continuar soy malo y soy codicioso a los 11 likes que completa este video hago el siguiente deja en tu caja de comentarios si quisieras que hiciera algo en especial si quieres que hiciera unas voces de parodia si quieres que haga a Superman tratando de derrotar a Hulk en voces de parodia o actuando yo como si estuviera el 31 de octubre en medio de una farra tú decides ya tengo un horario pero me gustaría escuchar sus opiniones y gracias por contestar bueno gracias por acompañarme adiós chau 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 CC por Antarctica Films Argentina